Emilia Que no va a importar Si somos tú y yo Si jodan los demás Estamos solas en la habitación Los vemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rick Ok, tú crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación Eh, porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billón Ni siquiera necesita brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome a los estribillos Baby, me cansé de poner pero Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos sacando las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son cincuenta sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco, you know Eh, es otro palo pa' la historia This is the big one Eh, eh, eh Emilia, mami Emilia Que no va a importar Si somos tú y yo Si jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos son cincuenta sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación Eh, eh, eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo, sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billón Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios Como mi sencillo Me está cortando el aire Y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones Que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner perro Estoy como para gritar al mundo Que te quiero Vivimos vacaciones Y no estamos en enero Llévame de viaje Quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos la gana Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombras gray Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Ray Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco, you know Eh, es otro palo pa' la historia Yo soy ese big one Eh, 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 Emilia, mami Emilia, ¿qué nos va a importar? Si somos tú y yo Si somos tú y yo No se jodan los demás Estamos solos en la habitación Lo hacemos son 50 sombras gray Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Ray Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación Eh, 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 eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin vos, sin vos, sin vos Ese culo vale más de un billion Ni siquiera necesita brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome a los estribillos Baby, me cansé de poner perro Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay trucos para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombras gray Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Ray Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco, you know Eh, es otro palo pa' la historia Yo sé ese big one Eh, 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 Emilia, mami Que no va a importar Si somos tú y yo No se jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos son 50 sombras gray Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Ray Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación Eh, eh, eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin vos, sin vos, sin vos Ese culo vale más de un billion Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner perro Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos la gana Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco, you know, eh, eh Es otro palo pa' la historia Yo soy ese big one, eh, eh, eh Emilia, mami Emilia, mami Que no va a importar Si somos tú y yo Que se jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rick Ok, tú crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación, eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billón Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome a los estribillos Baby, me cansé de poner pero Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder aliento Si no hay truco para conquistarte Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tu co, you know Eh, es otro palo pa' la historia This is the big one Eh, 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 mira mami Emilia Que no va a importar Si somos tú y yo Que se jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos son cincuenta sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controlas el tiempo, entonces vendo mi reloj Y si tú controlas el clima, quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos encerrados en mi habitación Eh, porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez, porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin vos, sin vos, sin vos Ese culo vale más de un billón Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome a los estribillos Baby, me cansé de poner perro Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Los hemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú crean mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puertas cerradas Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puertas cerradas Solo se ve el humo por la ventana Tuco Es otro palo pa' la historia Yo soy ese big one Eh, eh, eh Emilia, mami Emilia Que no va a importar Si somos tú y yo No se jodan los demás Estamos solas en la habitación Los hemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú crean mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puertas cerradas Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puertas cerradas Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación Eh, eh, eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billón Ni siquiera necesita brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome a los estribillos Baby, me cansé de poner pero Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombras, rey Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo a ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto mami a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto papi a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco, you know, eh, eh Es otro palo pa' la historia This is the big one, eh, eh, eh Emilia mami ¿Qué nos va a importar? Si somos tú y yo No se jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos son 50 sombras, rey Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo a ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto mami a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto papi a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos encerrados en mi habitación, eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billion Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner perro Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco, you know, eh, eh Es otro palo pa' la historia This is the big one, eh, eh, eh Emilia, mami Emilia, mami Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controlas el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controlas el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación, eh, eh, eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin vos, sin vos, sin vos De ese culo vale más de un billion Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner perro Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creía en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco, you know, eh, eh, eh Es otro palo pa' la historia This is the big one, eh, 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 eh Emilia, mami Emilia Emilia Que no va a importar Si somos tú y yo Que se jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controlas el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controlas el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación, eh, eh, eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Y nos vamos entendiendo Como, como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Pero, y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco, you know, eh, eh Es otro palo pa' la historia This is the big one, eh, eh, eh Emilia, mami Emilia, mami Que no va a importar Si somos tú y yo Que se jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación, eh, eh, eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin vos, sin vos, sin vos Ese culo vale más de un billion Ni siquiera necesitaría Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner pero Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombreres No maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco You know Eh, eh Es otro palo pa' la historia This is the big one Eh, 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 eh Emilia, mami Emilia Que no va a importar Si somos tú y yo No se jodan los demás Estamos solos en la habitación Lo hacemos son 50 sombreres No maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación Eh, eh, eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billion Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner pero Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos sacando las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú crean en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tu como, you know You know, eh eh Es otro palo pa' la historia This is the big one Eh, 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 eh Emilia, mami Emilia Que no va a importar Si somos tú y yo Que se jodan los demás Si estamos solas en la habitación Los vemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rick Ok, tú crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controlas el tiempo, entonces vendo mi reloj Y si tú controlas el clima, quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos encerrados en mi habitación Eh, porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billón Ni siquiera necesitaría yo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner pero Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos sacando la gana Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son cincuenta sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creanme Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco, you know Eh, 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 es otro palo pa' la historia This is the big one Eh, 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 Emilia, mami Emilia, ¿qué nos va a importar? Si somos tú y yo, no se jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos son cincuenta sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo, entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima, quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos encerrados en mi habitación Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez, te besé Otra vez, porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez, te besé Otra vez, y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billón Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner perro Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco, you know Eh, es otro palo pa' la historia This is the big one Eh, 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 mira mami Emilia Que no va a importar Si somos tú y yo No se jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rick Ok, tú crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación Eh, 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 eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billón Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner perro Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos la gana Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombras gray Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Ray Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco, you know Eh, es otro palo pa' la historia Yo sé, sé, big one Eh, 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 Emilia, mami Tu crees que yo no sé Lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves En mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas, baby Quiero, quiero Siempre verte, sentirte Cerca y tenerte Quiero, quiero Quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya, baby Dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Pero es que yo no sé Lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves En mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas, baby Quiero, quiero Siempre verte, sentirte Cerca y tenerte Quiero, quiero Quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Emilia Que no va a importar Si somos tú y yo Si jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rick Ok, tú crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación Eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billón Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome a los estribillos Baby, me cansé de poner pero Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tu cop, you know Eh, es otro palo pa' la historia This is the big one Eh, 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 Emilia, mami Emilia ¿Qué nos va a importar? Si somos tú y yo Si se jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo Entonces venda mi reloj Y si tú controla el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación Eh, 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 eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin vos, sin vos, sin vos Ese culo vale más de un billón Ni siquiera necesita brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner perro Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos la gana Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombras, rey Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco You know Eh, eh Es otro palo pa' la historia Yo sé si vi cuando Eh, eh, eh Emilia, mami Emilia ¿Qué nos va a importar? Si somos tú y yo ¿Qué se jodan los demás? Si estamos solas en la habitación Lo hacemos son 50 sombras, rey Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controlas el tiempo entonces vendo mi reloj Y si tú controlas el clima quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos encerrados en mi habitación Eh, eh, eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez, otra vez, te besé, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez, te besé, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no, si no Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos la gana Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tu co, you know Eh, es otro palo pa' la historia This is the big one Eh, 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 mira, mami ¡Suscríbete! 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 ¿Qué nos va a importar? Si somos tú y yo ¡ dol los demás! Estamos sólo en la habitación Lo hacemos con cincuenta, sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rick Ok, tú crees en mí Vamos hacerlo como si no importara Como, como, si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo, entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima, quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos encerrados en mi habitación, eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez, te besé Otra vez, porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez, te besé Otra vez, y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin vos, sin vos, sin vos Ese culo vale más de un billón Ni siquiera necesita brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner perro Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte, me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco You know Eh, eh, eh Es otro palo pa' la historia This is the big one Eh, 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 eh Emilia, mami Emilia Que no va a importar Si somos tú y yo Que se jodan los demás Si estamos solas en la habitación Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controlas el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controlas el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación Eh, eh, eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billion Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner perro Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te veo lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombreres No maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tu call, you know Eh, eh, es otro palo pa' la historia This is the big one Eh, 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 mira, mami Emilia Que no va a importar Si somos tú y yo No se jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos son 50 sombreres No maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo Entonces venda mi reloj Y si tú controla el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación Eh, 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 eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billón Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner pero Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos sacando la gana Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo a ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco, you know Eh, es otro palo pa' la historia This is the big one Eh, 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 mami Tell me why Tell me why Tell me why Yeah Tell me why You don't gotta stay Your chains on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my state I'm tired of me Her thoughts are in my space Another love song Oh wow, he's so cliche Don't rap about the bullshit No hoes get free play I love that girl so much Without my body feeling empty Not another song on earth That could ever tempt me Baby, can you see the envy I see Cupid in her eyes Aiming pull back, she ain't missing Stock on her angelic kissing Don't start shopping I swear you brighten up Volcano girl, you make my heart erupt Burn, burn, burn Hearts up in the fire Learn, learn, learn That every girl's a liar Turn, turn, turn All humans to empires Earn, earn, earn Immortality just fires Tell me why You don't do the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired of me Her thoughts are in my space In my space Baby, get away Won't touch a female I can't catch a case Little one at home Every day to go and face They say life's a race See the bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Incantations haunting me My life's a idol Baby, come and honor me My fans, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see your face Down I see no moving, hear no sound Red on her dress She spoiled her gown Tell me why You don't do the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Won't follow me Her thoughts are in my space Change on me I'm sorry Emilia Que no va a importar Si somos tú y yo No se jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controlas el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controlas el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación Eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billion Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome a los estribillos Baby, me cansé de poner perro Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú crean en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco, you know Eh, es otro palo pa' la historia Yo sé ese big one Eh, 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 Emilia, mami Que no va a importar Si somos tú y yo No se jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú crean en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controlas el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controlas el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación Eh, 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 eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billón Ni siquiera necesitaría yo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner pero Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos sacando las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco, you know Eh, es otro palo pa' la historia Yo soy ese big one Eh, eh, eh Emilia, mami Emilia Que no va a importar Si somos tú y yo No se jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima Quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación Eh, eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez TBC, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo, sin vos, sin vos, sin vos Ese culo vale más de un billón Ni siquiera necesita brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome a los estribillos Vive Vive